Hola gente, bienvenidos a una nueva guía, una guía de combos de Syndra y la verdad es que va a ser bastante breve pero hay cositas especialmente como entendemos los casteos de las animaciones y varias cositas como esta de aquí de acuerdo que son importantes conocerlas y es lo que vamos a explicar a lo largo de la guía como siempre la vamos a separar en tres partes, la primera serían conceptos importantes de las habilidades sabonera spells, hechizos, etcétera, después serán combos antes del level 6, es decir antes de tener la ultimate y finalmente combos después del level 6 por supuesto os pondré en la descripción en el primer comentario un índice sobre los diferentes puntos por si hay algo que no os interesa y os lo queréis saltar empezamos gente, cositas importantes de las habilidades zonia, etcétera, de acuerdo lo primero que os quiero explicar es como funciona el casteo de las habilidades con casteo me refiero a que hay algunas habilidades como la de Syndra y cuando la utilizamos sale esta especie de barra abajo y es en el momento que nosotros estamos como quietos, de acuerdo, hay un momentín que no es fluido del todo sin embargo la Q y la W no tienen esta restricción fijaros que yo puedo ir tirando Q cuando me muevo y en ningún momento se para la campeona ni hace cosas raras con la W es lo mismo y esto por ejemplo cuando lo están persiguiendo para ir vosotros lanzando habilidades y no perder el rango entre el enemigo y vosotros es importante, de acuerdo y está bien que lo tengáis en cuenta lo siguiente que os quiero explicar es que cuando nosotros tenemos enemigos en zona que no hay visión si lanzamos la Q, fijaros que no vemos al monigote pero si lanzo la W sí que lo veríamos, de acuerdo por lo que la W da visiones y para chequear bushes puede ir bastante bien, por ejemplo este de aquí ok, así que no es necesario que os expongáis a peligro extra incluso si no tenéis ningún trinquete azul o algo por el estilo podéis tirar la W que tiene muchísimo rango y no exponeros a daño extra y cuando tengáis mucho mana pues vienen bastante bien siguiente cosita gente, como funciona el flash con las habilidades de Syndra la Q, la W y la ultimate simplemente yo flasheo y tengo más rango, de acuerdo con la Q si tengo la W, flasheo W, de acuerdo, y la ultimate lo mismo sin embargo con la E tiene una mecánica bastante chula con Syndra si yo hago flashe está bien, pero si yo hago E flash es todavía mejor, de acuerdo y puedo hacer mecánicas muy chulas como el típico Incent de Syndra que casi nadie conoce que es meter la E hacia aquí y flasheo detrás después de haber tirado la E puedo meter al enemigo bajo torre, de acuerdo y es una mecánica bastante, bastante chula dos últimas cositas que os quería explicar, de acuerdo me saltaré lo típico de que cuando más pelotitas tengáis con la Q más pega la ultimate y eso porque ya lo expliqué en la guía normal de Syndra que la tenéis en el canal esto son cosas extras, vale, por si me pedís runas y tal que sepáis que están en ese vídeo lo que quería explicaros es como funciona el Zonia con Syndra cuando yo lanzo ultimate por ejemplo y meto Zonia la habilidad sigue yendo y lo mismo con todas porque son habilidades que tardan un momento en impactar, de acuerdo si meto QZonia lo mismo y bueno con todas las habilidades, vale incluso con la Q de Zonia pues podríamos hacer el mismo efecto también por lo que tiene una gran sinergia con la campeona en ese sentido y lo último gente y muy importante que muy poca gente sabe también con Syndra es que las Syndras que son malas lo que hacen es meter la Q esperan a que se caste y tiran la E, de acuerdo para meter el típico stun esta distancia, vale las Syndras que son más buenas lo que hacen es en lugar de esperar que ya se caste en el momento que tiran Q ya le dan a la E de acuerdo, simplemente metes QE y el efecto lo hace igualmente de acuerdo, por lo que no tienes que esperar hasta que esta aparezca y las Syndras que son súper buenas en algunos casos lo que hacen en lugar de meter QE, por mucho que esto sea más rápido que el otro lo que hacen es tirar E y a máximo rango que es la manera más fácil de que salga meten Q para que esta salga proyectada de acuerdo, tal que así se necesita tener un buen timing, saber bastante bien el rango de las habilidades y es algo que al principio os va a costar bastante pero ya ves que es muchísimo más unexpected porque la pelota ni siquiera se ve hasta un tiempo, de acuerdo y es algo que si el enemigo no lo sabe le puedes pillar bastante por sorpresa así que es una mecánica que está guay que la tengáis interiorizada ahora sí que sí gente, empezamos con los combos de Syndra de acuerdo, al principio ya sabéis que en fase de líneas es importante ir intercalando autoataques para meter un daño extra pero luego esto en Teamfight os lo podéis saltar, de acuerdo empezamos con los combos antes del EV6 cuando tengamos simplemente la Q lo que vamos a hacer es un autoataque y mientras viaja el autoataque meteremos la Q, de acuerdo y luego pues remataremos con otro autoataque es decir, esto, autoataque Q, autoataque importante que no esperéis hasta que llegue el autoataque porque mientras viaja ya podéis lanzar la habilidad, vale mira, fijaros, ¿veis? pum no hace falta que yo espera que este autoataque impacte porque pierdo tiempo es decir, primer combo, autoataque Q, autoataque con nosotros ya tengamos la siguiente habilidad que será la E normalmente lo que podemos hacer es lo siguiente es meter autoataque y luego lo que hemos comentado antes Q, autoataque, de acuerdo y aprovechamos que esté stuneado para meter un par de autoataques y metemos más daño o lo podemos hacer también, como hemos dicho antes si tenéis más práctica, si os da bien, pues meter autoataque el Q y meteríais el stune igual y seguís pegando que es un poco pues más complejo y bueno la verdad es que por lo menos queda más chulo ya os digo que esto requiere más práctica pero está bien que lo tengáis el siguiente combo se usa bastante en temas de limpieza de oleadas, de acuerdo que es usar la W y la Q la W la podemos usar tanto con minions como con las pelotitas que tenemos con Syndra o con otros objetos, de acuerdo ya sea, bueno, también con monstruos de la jungla, etc simplemente lo que se hace es coger la pelotita de Syndra o un minion normalmente un minion de los de arriba o sea, de los melees los cogemos y metemos detrás W, Q, de acuerdo en los casters y esto cuando llevamos un poco de AP y tal pues nos farmeamos directamente todos los casters y bueno, si tenéis la en cooldown que tiene bastante cooldown pues lo podéis aprovechar también para meterle este combo al enemigo o pilláis una Q que ya habréis tirado o pilláis un minion y simplemente cogiendo el minion le haríamos autoataque W, Q, autoataque o incluso podéis esperar a que impacte la W si tenéis más tiempo y cuando tenga el slow puesto le dais la Q porque será más fácil que la acertéis de acuerdo en ese caso simplemente sería aguantar un poco más es decir, cogeríamos esto y meteríamos autoataque W cuando esté slow volado meteríamos la Q y seguimos dando autoataques vale gente si queremos usar las tres habilidades se puede hacer de varias maneras una que es bastante normalita cuando nosotros estamos lejos y queremos aprovechar el stun ok lo mismo que hemos explicado antes lo podemos usar tal que así y aprovechando esto cuando ya esté stuneado cogeríamos la W se la tiraríamos y bueno obviamente le vamos dando autoataques ok y después cuando volviésemos a tener la Q se la tiraríamos otra vez de acuerdo es decir es un combo cuando estamos lejos le metemos el stun ok cogemos la W la lanzamos y luego cuando volvamos a tener la Q la lanzamos digo cuando volvamos a tener la Q porque es la habilidad con menos cooldown y con un 30 barra 40% CDR dependiendo de la build y a nivel máximo la tenéis en dos segundos y poco por lo que podéis spamear bastante esta habilidad otro bastante frecuente gente es coger con la W algún minion que esto está especialmente bien en línea y lo que hacemos es con este minion se lo tiramos encima y en el momento que tenga el slow puesto lanzaremos una Q y una E de acuerdo esta manera es más fácil de aplicarle el bursteo y especialmente pues interesa que se trague el daño de las dos habilidades y no solo el stun y podemos implementar más daño lo mismo vais dando autoataques también que en fase de líneas es importante tener este daño extra y esto en si serían los combos antes del level 6 de Syndra los que normalmente se usan por supuesto también podríamos hacer algún combo super chulo con el insect este que os he explicado antes de hacer así y meter al enemigo bajo torre imaginaos que tenéis por aquí un minion lo cogéis con la W le metéis aquí la E flasheáis detrás tal que así y luego le metéis donde esté el enemigo la W y una Q de acuerdo es decir que haríais esto espérate perdonad le hacéis esto a alguien y lo matáis bajo torre y al enemigo se le caen los cojones al suelo porque no os esperaría ni de lejos que se lo hacéis estas cosas son más difíciles de hacer vale incluso es muy frecuente que cuando estéis con con Syndra se os tienen encima y lo que hagáis en este momento por lo menos la reacción normal es meter la la Q para el engage y si tenéis la Q o sea para el stuning si no tenéis la Q pues le hacéis disengage con esto y luego ya podéis aplicar la Q W todo el rollo pero normalmente los combos que estos utilizan son los dos que os he comentado al principio aunque hay variantes que no son tan buenas ok gente llega el momento de introducir la ultimate muy sencillito de acuerdo es simplemente lo que hemos implementado antes pero variaremos un combo que está muy chulo con la ultimate y ya está tener en cuenta también que es importante el tema de ir stackeando las Q cuando tengamos mucho CDR y a niveles altos para tener más posibilidad de one shot ¿por qué? porque si tenemos tres pelotitas y yo le doy a la ultimate mirad lo que le quita le ha quitado 1800 bueno no os ha visto muy bien porque ahora esto os ha quedado pero le dan unos 1800 de daño a un enemigo que tiene 100 de MR a la de carry que tiene la mitad de MR pues le one shoteáis directo y no necesitáis tres pelotitas ¿vale? les digo tres porque más de tres no vas a stackear por temas de cooldowns a no ser que estéis en urf ¿de acuerdo? eso también es importante que lo tengáis en cuenta pero en general los combos son los de antes más buffados por ejemplo si estamos lejos y queremos hacerle engage a alguien podemos hacer QE pillamos algún minion nuevo que tengamos con la W o la misma pelotita cogemos la W se la tiramos encima y podemos ultearle ¿vale? sería el combo que hemos aplicado antes pero simplemente acabamos con la ultimate otro combo gente sería similar al que hemos hecho al principio de la guía ¿vale? tenemos algún minion por aquí una pelotita que hemos lanzado antes cogemos W se lo tiramos encima QE y después ulteamos ¿vale? de forma seguida y es otro bursteo ¿de acuerdo? y bueno lo mismo podríamos hacer el combo este de la insa y tal sería al final acabar con la ultimate en el final de todo ¿por qué tiramos ultimate? por el tema que os he dicho antes de que normalmente los combos al menos tiráis una Q y aprovecháis esta Q para que la ultimate meta más y bueno la ultimate al fin y al cabo cuando ya la habéis tirado por mucho que flashe el enemigo se la va a tragar igual y es mucho más probable que de esta forma podáis matar al enemigo ¿de acuerdo? sin embargo gente hay otro combo en el que la ultimate se lanza prácticamente de primeras bueno no de primeras del todo pero la idea es que cuando nosotros lanzamos la ultimate fijaros que las 3 pelotitas estas o las que tengamos se quedan en la grieta durante 6 segundos y yo puedo interactuar con mi E eso quiere decir que puedo meter un stun en área de la hostia imaginaos que tiro unas 5 pelotitas más o menos y le doy a la E desde aquí fijar todo lo que cubre esto es muy probable que estunea mucha gente y es un combo que no es tan bueno para deletear a alguien pero en teamfight bien usado puede ser demoledor ¿de acuerdo? y es un poco el combo que vamos a hacer ahora la idea es la siguiente lo que os recomiendo si tenéis una pelotita o un minuto o lo que sea intentar hacerle focus al enemigo que os interesa siempre y cuando lo tengáis en rango y meter la WQ ultimate y después de la ultimate meteremos E ¿vale? tenéis que tener en cuenta un poquito cuidado con el rango porque obviamente si estáis fuera del rango de la E por mucho que le deis no vais a empujar nada eso es lo primero y fijaos que la ultimate tiene bastante rango y la E podéis tener problemas ¿de acuerdo? o que el enemigo se mueva o lo que sea después de haber ulteado así que tenéis que tener en cuenta cuidado el rango y también no es necesario que esperáis a que caigan todas las bolas en este momento ya le podéis dar y le podéis dar antes de que se vean todas las pelotitas en el suelo y tenéis que controlar un poquitín el tema del tempo pero el combo es muy sencillo ya lo habéis visto meteríamos la WQ ultimate y después ya le podemos meter la E importante no le deis la E de golpe porque os pasará esto que solo empujará una tenéis que esperar un poquitín tal que así y ahí ya le podéis dar ¿vale? pero esto con un poco de práctica ya lo iréis pillando así que nada gente espero que me haya explicado bien no me dejo mucho hay más combos pero no son tan buenos simplemente sería un poco variar las habilidades y ya está como hemos comentado antes espero que os haya gustado muchísimo la guía y si es así como siempre agradecería que le deis un like suscribieseis que lo compartís con vuestros amigos familiares etc que ya sabéis que me ayudaríais un montón y nos vemos en los próximos vídeos directos etc así que nada gente hasta luego